Realiza CERNATAM talleres dirigidos a niños y jóvenes. Villahermosa, Tabasco, a 4 de junio de 2014. Con la implementación del taller Viverismo y Reforestación, y la visita de estudiantes a la Unidad de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida Silvestre, UNA, de Cocodrilos, continuaron las actividades de la Semana del Medio Ambiente. En estos eventos organizados por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 121 niños de los colegios Emilio Portes Gil y Marta Hernández de Montejo, visitaron la UNA, para asistir al taller Manejo y Cuidado de Cocodrilos. Los menores tuvieron la oportunidad de conocer sobre la biología de estos impresionantes reptiles, además de la importancia que representan para sus ecosistemas, convivieron también con los cocodrilos sin ningún riesgo, gracias a la experiencia del personal encargado de la UNA. En su oportunidad, el profesor Bersaín García Hernández de la Escuela Emilio Portes Gil, agradeció al gobierno del estado que se les permitiera asistir y conocer las actividades de conservación y manejo de los cocodrilos de pantano. De igual forma, se llevó a cabo el taller Viverismo y Reforestación, en coordinación con la UJAT y el Ayuntamiento de Centro, en el vivero El Dorado de la División Académica de Ciencias Biológicas. En esta capacitación, 23 jóvenes universitarios aprendieron los procedimientos empleados en la reproducción vegetal de especies forestales y frutales nativos de manera práctica, además de conocer la situación actual de la reforestación urbana en la entidad.